¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Hoy amanecimos aquí en la zona metropolitana con una temperatura agradable, fresca, alrededor de los 14 grados. También se siente frío allá en Los Ángeles con una temperatura rondando los 48, 49 grados en horas tempranas del amanecer. Pero veamos una panorámica general de todo lo que está pasando en el continente. Aquí podemos ver una tormenta invernal, un ciclón invernal bastante fuerte, bien organizado en el centro de los Estados Unidos. Se está moviendo en esta dirección y está asociado con un frente frío que llega hasta el Golfo de México. Este sistema frontal está trayendo aire seco para toda esta zona, sobre todo el norte del territorio nacional. Quiere decir poca nubosidad, aire muy seco. Igualmente en otras zonas del territorio hay poca nubosidad. Pero para mañana esperamos que se incremente algo la nubosidad aquí en el territorio nacional. Veamos a continuación un acercamiento de las condiciones atmosféricas que tenemos sobre la República Mexicana. Como les decía, muy poca nubosidad. Entra algo de humedad del Pacífico hacia la zona centro. Y eso hace que tengamos algo de nubes en horas de la tarde aquí en nuestro estado y en especial en la zona metropolitana. Pero veamos que va a pasar el día de hoy la zona metropolitana con 29 grados para la tarde, una tarde cálida, 14 en el amanecer de mañana y combinación de nubes y sol. Para Lagos de Moreno, 30 en la tarde, 12 en el amanecer. Igualmente con algo de poca nubosidad en horas de la tarde. En Colotlán, 30 por la tarde, 12 en el amanecer. Un pronóstico muy similar con algo de nubes para la tarde. Y en la zona sur, en Ciudad Guzmán, 30 por la tarde, 12 en el amanecer. En Puerto Vallarta, bastante soleado, temperaturas rondando los 27, 28 grados, 18, 19 grados para el día de mañana. A pesar de que hoy amaneció bastante frío allá en Puerto Vallarta con 12 grados a las 7 de la mañana. En Los Ángeles, 64 grados, se siente frío, 48 en el amanecer, combinación de nubes y sol. Los próximos tres días aquí en la zona metropolitana esperamos para el día de mañana y el miércoles, martes y miércoles, combinación de nubes y sol. Y es posible, hay la probabilidad de que ocurran algunos chubascos de manera aislada en el área metropolitana el martes y el miércoles, temperaturas 30, 31 grados, 15, 14 grados en el amanecer. Y en Los Ángeles, Los Ángeles va a continuar el tiempo con fresco, algo de frío, 64, 65 grados, 49, 52 grados en el amanecer. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. La Señal de Todos.